El rancho de los Capetillos se sitúa en un terreno de 958 mil pies cuadrados, donde la familia Capetillo-Gaitán disfrutan de tener una esplendorosa vida, en una casa de estilo colonial, con vistas extremadamente hermosas hacia las áreas verdes y hasta a un precioso lago. En este video te enseñaremos cómo luce el rancho de la familia de los ex-Timbiriches, pero no solo eso, compararemos si viven mejor que la dinastía Fernández, en el rancho de Don Chente. La neta, lo veo muy difícil. Vivi-Gaitán y Eduardo Capetillo han compartido en sus redes sociales fotografías donde se aprecia cómo luce su propiedad, ubicada en Ocoyoacac, en el Estado de México. La casa de los Capetillo es de estilo colonial y cuenta con una sala de estar para nueve personas, chimenea, un comedor con capacidad para ocho sillas y otra sala para seis personas. ¡No hombre! ¡Esta sí es una casota! La cocina es uno de los espacios favoritos de la cantante y actriz Vivi-Gaitán, pues también es de estilo colonial, con varios gabinetes y electrodomésticos de acero inoxidable, casi en que luzca elegante el espacio. El matrimonio optó por adornar la vivienda con obras de arte sacro, muebles de madera rústica, grandes marcos dorados y detalles de cuero que dan ese toque de campo a la residencia. Y como buen rancho, no pudo faltar la caballeriza y hasta un rodeo, pues como algunos saben, la familia es amante de los caballos. Pero para no hacer la mansión aburrida o antigua, los Capetillo decidieron poner una enorme piscina con jacuzzi, para disfrutar del sol y un buen momento entre ellos. Pero bueno, en esa casa no existe nada del otro mundo, o al menos nada que no haya puesto el charro de Huentitán en su rancho Los Tres Potrillos, pues alberca, caballeriza y rodeo hay en la residencia donde pasó los mejores momentos junto a sus seres queridos. El destacado rancho tiene un valor estimado de 20 millones de dólares, según el Heraldo Binario, y está ubicado en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, a 30 minutos de Guadalajara. La residencia de nuestro querido Don Chente cuenta con su propio lienzo charro, una alberca en forma de guitarra, restaurantes de comida típica mexicana, y una arena donde ha recibido a artistas como Katy Perry y Roger Waters. ¡No hombre! La verdad que no existe comparación ninguna. Se estima que la fortuna que dejó Chente es de 25 millones de dólares, según Celerity Network. Por lo tanto, es obvio que le metió dinerito a su rancho para hacerlo uno de los lugares más atractivos de México, y el favorito para muchos fanáticos. Así que el ganador es sin duda nuestro amado Vicente Fernández, pues él sí que vivió en una mansión de lujo, y que entendido está, ahora le pertenece a sus hijos. ¿Qué opinas? ¿Crees que algún día los capetillos le podrán llegar a los talones al charro del buen titán? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en Eva Magazine.